CONTINÚA ENCENDIDOS. AHORA ESTAMOS DE PIE, DE PIE y PA' LANTE, COMO TE DICE, CON LA JUVENTUD. MIRE, ¿CÓMO ME SIENTO AQUÍ YO? CON LA JUVENTUD. YO COMO VOY AQUÍ CON LA JUVENTUD. NO, CLARO. NO, TÚ TAMBIÉN. YO TAMBIÉN. LA JUVENTUD COMBATIVA. LOS CHINOS DICEN QUE LA JUVENTUD SE ACABA CUANDO UNO SE MUERTE. IMAGÍNATE TODO EL TIEMPO QUE DURA EN EL ESPACIO. TENEMOS ALLÁ A JUAN CARLOS RIVERO, DESPUÉS TENEMOS A ÁNGEL, ÁNGELO MENDOZA, TENEMOS A SIMÓN MARTÍNEZ Y A SANDINO. SANDINO QUE ADEMÁS ES COMO UN HIJO MÍO, ADEMÁS TODA ESA RELACIÓN DE AMOR Y AMISTAD CON TU PADRE, EN LA VIDA, EN LA HISTORIA. ESTO YA ESTABAS COMENTANDO, CUANDO YO TENÍA 17 AÑOS FUI CON ALÍ PRIMERA, LLEVA DE LA CANCÓN A LUIS MARIANO, IMAGÍNATE TÚ TODO LO QUE ME HA DADO LA VIDA, Y AHORITA QUE CELEBRAMOS LOS 33 AÑOS DE SU AUCENCIA, PERO VAMOS A HABLAR DE ESO QUE ANA ROSA QUIERE PREGUNTARLE A USTEDE, YO SE LO DEJA PARA QUE ANA ROSA SE LO PREGUNTE, DE ESE ENCUENTRO. DE ESTE ENCUENTRO POR LA PAZ, PORQUE FÍJENSE, HAY UN NEGOCIO INTERNACIONAL Y NUESTRA AUDIENCIA EN ENCENDIDOS CONOCE BIEN EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE LA GUERRA, PERO USTEDES ESTÁN HACIENDO VOTOS POR LA PAZ, Y HOY HA SIDO TODO DISTINTO, PORQUE PRIMERO ESTAMOS DE PIE, PERO USTEDES TAMBIÉN ESTÁN PROPONIENDO UNA RESPUESTA ALTERNATIVA AL NEGOCIO DE LA GUERRA. ¿QUÉ ES ESE ENCUENTRO QUE USTEDES VAN A ESTAR REALIZANDO EN BOGOTÁ, O BUENO, NO, PERDONO, EN BOGOTÁ, EN LA FRONTERA CON COLOMBIA? Sí, se llama Uniendo Pueblos por la Paz, justamente en esa búsqueda de concretar, de consolidar un proceso pacífico de construcción social sobre los destinos de nuestros pueblos, Venezuela y Colombia son parte de un mismo pueblo, de un gran plan que todavía está en desarrollo, que no se ha completado. Hay una iniciativa de los muchachos de Táchira, que son los que realmente, bueno, van a dar más detalle, que se la están jugando, lo concreto, el trabajo permanente para que esto sea posible, y hemos sido convocados a muchas personas a participar, a ser parte de esta actividad, a darle fuerza de lo que nosotros hacemos, en este caso, la canción, el arte social que se suma en las luchas de nuestro pueblo, pues, por su liberación, entonces quisiera que los muchachos también dieran más detalles. Simón. Jimmy. Jimmy Martínez. Jimmy Martínez, perdón. Bueno, sí, mire, muchísimas gracias primero que todo. De la madre de frontera. Eso es correcto, de allí mismo de Rubio, de Táchira. De Táchira. Saludos a mi tierra. Podemos poner aquí así un tono musical, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Eso es correcto, eso lo decía nuestro compañero a la primera. Ah, sí. Pero, bueno, básicamente es un conglomerado de movimientos sociales que hacen vida desde frontera, en el eje norte, norte de Santander, Táchira, donde nos hemos unido en las necesidades de dar un llamado de atención también a las dos naciones, donde todo bajo ese formato que existe, el negocio de la guerra, pues también hay organizaciones sociales de base, un tejido social que se vieron organizando y que padece algunas políticas quizás mal dadas desde ambas partes, pero que nosotros queremos ser reconocidos como una ciudadanía propia de frontera. En ese sentido, bueno, yo hago la invitación formal de este evento que se llama Uniendo Pueblo con la Paz, como lo dice aquí el camarada de Santander. Y la autodeterminación. Y la autodeterminación. Allí nosotros tenemos una propuesta, es un trabajo que se ha venido realizando desde hace tiempo, de movimientos sociales que hacen vida en frontera, pero que estamos haciendo una propuesta donde creemos que nuestro camino tiene que ser determinado con nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia naturaleza como personas que vivimos en frontera. Pero fíjense que la palabra clave, y me hacía, quería repetirlo, la autodeterminación, porque muchas veces se le ha acusado a Venezuela de tomar las decisiones, no, como que hay otros países, incluso Colombia, hemos tenido grandes conflictos con Colombia, donde pretenden siempre ejercer los actos de gobierno que le corresponden únicamente al gobierno bolivariano electo por el pueblo venezolano. ¿Cómo entonces hacer, marcar el énfasis de la autodeterminación como derecho del pueblo venezolano? Juan Carlos. Buenísimo. Bueno, primero quiero afirmar que esto es parte también de la enseñanza de nuestro comandante Chávez. O sea, la revolución bolivariana se ha caracterizado por no ser una revolución de paz, una revolución incluyente. Aquí hay millones de compañeros y compañeras de distintos países que se les ha abrazado como hermanos del mundo porque la revolución bolivariana es eso. Es una revolución de hermandad donde se han incluido con políticas sociales. Hoy hacemos una de las más crueles guerras comunicacionales contra Venezuela. muy despegada y esto es parte de eso. O sea, compañeros colombianos quieren decirle al mundo que la revolución bolivariana los ha aceptado y los ha incluido en distintas políticas sociales. No los vemos como colombianos o como peruanos o como ecuatorianos, sino como hermanos latinoamericanos y hermanos de una misma lucha. Entonces esto es parte de esa misma enseñanza que nos dio el comandante Chávez, que fue nuestro principal embajador de paz en el mundo. Eh, eh, Jimmy o Sandino, que además de lo que ustedes piensan al final, que es el encuentro musical, la actividad pública, págame mesas de trabajo para los encuentros con los hermanos colombianos, tanto en Cúcuta como acá en San Cristóbal. Bueno, sí, desde el primero, es un encuentro que se va a realizar primer, uno y dos. Los detalles los tiene mi compañero, unas mesas de trabajo que se van a realizar el primero y terminamos con unos resultados que se van a entregar allí en un intercambio de la... recordando que la invitación está para cuatro mil personas. Déjanos los detalles, porque estás así como a muchachos que en el colegio... yo me sé la respuesta. Bueno, eh, inicialmente el encuentro es en paralelo en Cúcuta, en San José de Cúcuta y en San Antonio, se van a trabajar diez mesas de trabajo. Eh, vamos a hacerlo en una escuela, sí, se llama República de Cuba, eso va a ser el día uno en San Antonio, en Cúcuta. Y el día dos es el gran encuentro, estamos estimando movilizar dos mil personas del lado venezolano, dos mil personas, dos mil compañeros del lado colombiano, todos de los movimientos sociales, este, para, para resaltar algunos movimientos sociales que convocan, Movimiento Bolivariano de Países Hermanos, Movimiento de la Juventud Izquierda Consciente, Movimiento Binacional de Integración para la Paz, este, también está allí el Congreso de los Pueblos, del lado colombiano, eh, convocan los compañeros de la Mesa Social para la Paz, que son la delegación que está en Quito, en los diálogos entre el gobierno colombiano y el, y el ELN. Todo esto enmarcado en la búsqueda de la paz con transformaciones y justicia social para Colombia y enmarcado en la solidaridad de los movimientos sociales de frontera de los movimientos colombianos en Venezuela, con la revolución bolivariana y en apoyo, inminentemente, al compañero Nicolás Maduro, que lo vamos a reelegir el próximo 22 de abril. Mira, eh, interesante. Y el, y el espectáculo, para decirlo así, el final de eso. La música, la cultura. La música, la canción, la canción necesaria. La necesaria, la necesaria, de la que siempre nos habló el panita. No, está, dame pa' matarla, estará, estaremos el 2 de marzo, eh, desde las 11 ya al mediodía estaría comenzando la actividad, eh, en San Antonio. ¿En San Antonio? En San Antonio de Táchira. Eh, allí estaremos, dame pa' matarla, está Campesino Rap, que viene de Apure, está de Táchira mismo, de Cordero, está Cultores Revelados, está de aquí, de Caracas del Valle, el Sistema Sonoro Tuna, el Fuerte, eh, y estaremos nosotros, pues estaré yo también participando en ese grupo. ¿Y cómo estar nosotros? Porque ustedes están esperando una participación de 4.000 personas. ¿Se ha previsto desde Caracas o desde Maracaibo, desde las ciudades del interior del país, algún transporte o alguna forma de, de, que, la logística para eso? No, hasta ahora no hay nada. O el efectivo. Sí. Bueno, hay que, hay que, hay que, ¿a quién le vamos a pedir? ¿A quién vamos a...? No, vale, hay que reconocer que todo el, todo el evento está totalmente montado. Eso es de, una, las organizaciones sociales que hacen vida en frontera, todos solventamos la necesidad de esos pagos logísticos, de movilidad. ...que nos están apoyando, pero, eh, ya la, como se dice, la mesa está servida y nosotros lo que queremos es la invitación formal para el acompañamiento de ustedes. Esperemos que Frasen, la Rosa, estén ahí en el evento, pues. Que de aquí de BTV, ¿verdad? Nos apoyen, la gente... Claro. De la institución, de la gente, de los aliados, los aliados que le demos fuerza a la participación, a la gente que quiera sumarse a esta actividad, que quiera ser testigo, pues, de, de esta iniciativa, que le dará mucha fuerza, sabemos que es así, mucha fuerza a este proceso, ¿no? En pleno... ...entre Venezuela y Colombia, sobre todo en la zona de frontera, para la definitiva paz en Colombia también. Estamos en un momento histórico, un momento donde se han unido varias cosas, ¿no?, varios aspectos. El momento constituyente, tenemos por primera vez en muchísimos años, en las redes sociales se nos ha inundado con rumores de invasión de nuestras tierras, de conflictos de guerra, o sea, incluso se alzaron las alarmas de guerra. ¿Qué importancia tiene este evento cultural y que se ha organizado desde el pueblo para responder en este justo momento? No, y además algo que hay que agregar a la rosa. Varias poblaciones de Colombia ahorita están asesinando a la gente. Hay videos de cómo la policía sale a asesinar a la gente. Están asesinando a la gente que entró en la pacificación con la FARC. Y respetando los acuerdos. El caretablismo del presidente colombiano. Todo esto confluye en un momento en que se encuentran los jóvenes y los adultos y todo el mundo en ese espacio entre Colombia y Venezuela. Sí, los movimientos sociales en Colombia hemos podido compartir con ellos diversas experiencias. Ellos parten de un principio que la paz no es solo callar los fusiles. La paz es con transformaciones sociales, con cambios estructurales. La sociedad colombiana y los movimientos sociales que están en frontera en este momento están dándose una pelea política para que sean primero incluidos en los procesos de paz. Tanto del gobierno colombiano como de las insurgencias colombianas para que sean incluidos, para que sean tomados en cuenta y dar esa pelea social, esa pelea por los derechos, esa pelea estructural. Y del lado venezolano, bueno, nosotros con el principio de la autodeterminación de que los movimientos sociales también apoyan la revolución bolivariana y que vamos a darnos la pelea por la autodeterminación para que nuestro suelo patrio, para que nuestra soberanía jamás sea violentada y desde el tejido social, desde la base social, desde el pueblo de frontera, vamos a trabajar para construir la paz y no la guerra. Bueno, agradecido. Agradecido que hayan estado con nosotros. Y Ana Rosa me insistía en los pueblos. No se puede ir Sandino que nos tire algo. Que Sandino se vaya liso ahí. Bueno, vámonos, una cancioncita. Una cancioncita. Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos, sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de hueso, somos gente en todo el mundo, buscando paz y vida, la alegría de andar juntos. ¡Vámonos, pueblo, para arriba! ¡La alegría de andar juntos! ¡Vámonos, pueblo, para arriba! ¡La alegría de andar juntos! ¡Vámonos, pueblo, para arriba! ¡La alegría de andar juntos! ¡Vámonos, pueblo, encendidos! ¡Y nos veremos el lunes! Por favor, acompañemos, hagamos todos votos, porque esta Venezuela nos tiene así, optimistas, trabajadores y también en paz. Es importante, todos los venezolanos, sin distinto de posición y condición política, queremos la paz. Y que viva Colombia y que viva Venezuela. ¡Que viva! Gracias muchachos. ¡No, no, no!